Si tú eres uno de esos peregrinos que está dejando un cochinero de basura, ¡qué vergüenza! Si en lo personal que cada que veo a una persona que tira un papelito en la calle me da coraje, ahora imagínense a millones de personas tirando basura en la calle por cada lugar por donde pasan con el gran motivo o la gran excusa de ir a la basílica. De verdad, parece que están dejando un resto de basura para saber por dónde regresarse. Y da muchísimo más coraje porque pasan a afectar a gente trabajadora de limpia que tiene que fregarse a limpiar sus cochineros que dejan. Y les aseguro que ninguno de ellos o ninguno están cobrando por estar ahí recogiendo el cochinero ni por el tiempo que están dedicando a ello. Al contrario, ellos pierden porque están descuidando el trabajo que les corresponde normalmente. Entonces, de verdad da mucho coraje que hagan eso. Yo entiendo perfectamente que son creyentes y que van con un buen y bonito motivo a la basílica visitar a la Virgen. Pero amigos, hay maneras y no hay que ser cochinos. De verdad, eso habla muy muy mal de ustedes. Porque a ver, si vienen cargando, no sé, una mochila, ¿por qué no meter la basura temporalmente a su mochila hasta encontrar un bote de basura o algo? Y ahí ya tirarla. ¿Por qué simplemente usarlo y desecharlo instantáneamente en el lugar donde esté, no importa donde sea? Eso no está chido. De igual manera, si vienen cargando cuadros, estatuas así grandes, pesadas, si te cuesta llevarte una bolsita chiquita con un plato y un vaso desechable o cáscara de fruta, lo que sea que te den, porque todo eso también te lo regalan y es todavía peor. Ahora, otra cosa muy importante. De verdad, hay muchísimas, muchísimas personas entre todos ellos que no sé a qué van. De verdad, o sea, he visto gente que pasa drogándose, ya saben. Gente que va con su caguama, con la cervezota, o sea, esas personas a qué van, no sé, no entiendo. Y no me extrañaría de verdad que ellos sean las principales personas que están dejando todo el cochinero ahí, porque esas personas no van con la bonita intención de visitar a la Virgen hasta la Basílica. No, no sé a qué van. Ahora, amigos, para terminar, para concluir, hay que mencionar también que no todo ni todos son así. Hay personas que hacen las cosas bien y muy bonito. Y les voy a dar un pequeño ejemplo. La familia de mi chica, cada año, recibe aproximadamente a 200 peregrinos y a ellos les brindan alimentos, les brindan bebida y les brindan un ratito de descanso, un ratito agradable, lo cual se me hace un gesto súper, súper bonito, de verdad, es un gesto bien lindo. Y esa gente resultó ser muy agradecida. Esa gente, yo vi que era muy creyente, muy bien organizada. Esa gente, cuando terminaba de comer, agarraba su plato, te lo ofrecían, o simplemente no lo tiraban ni lo despojaban ni nada. Esta gente, después de terminar de comer, ayudó a organizar, a recoger lo que son las mesas, las sillas y todo eso. Entonces, amigos, yo sé perfectamente que no todos son así. De verdad, hay mucha gente que hace las cosas bien y hay mucha gente que de verdad cree y que de verdad va a la Basílica a visitar a la Virgen con una muy buena intención. Entonces, de verdad que esto es la parte bonita de todo este asunto. Lamentablemente, hay gente que hace todo este otro tipo de cosas, que es drogarse, tirar basura y todo eso, que ensucian toda la imagen de la gente que lo hace muy bien, de la gente que lo hace con una bonita intención. Entonces, esto es lamentable, pero pues la gente que lo hace bien, de verdad, muchas felicidades y todo mi respeto. Así que, si hay algún peregrino que llega a ver este video, pero un peregrino que se droga, que tira basura y que va alcoholizándose en el camino, qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza. Pero si un peregrino que va con muy buena intención, que hace las cosas bien, de bonita manera, si eres un peregrino que no tira basura, de verdad, te felicito, todo mi respeto, muchísimas, muchísimas felicidades y ojalá que por medio de ese ejemplo, otras personas puedan aprender de ti.